Creo que está siendo muy importante la regularidad que estamos teniendo, estamos haciendo grandes partidos tanto de local como de visitantes, que eso nos permite pelear ahí arriba, entonces eso creo que es lo más importante y queremos seguir por la misma senda y mantener esta regularidad que nos ha llevado hasta este lugar. Ramiro, ¿la diferencia es justa de ustedes con los otros equipos? ¿Hay una superioridad celeste en este momento? No, no puedo decir eso, creo que sería muy imprudente, sin embargo creo que hemos tenido, como te digo, una regularidad bastante buena desde el inicio del torneo hasta ahora, que esperemos mantenerla y tenemos que trabajar muy duro para seguir por ese camino. Un partido muy físico, Ramiro, ¿cómo estás tú para el partido del sábado? Bien, bien, muy bien, me siento muy bien, físicamente muy bien y con muchas ganas de seguir peleando, de seguir consiguiendo buenos resultados y de poder estar en la cima. 40 puntos, Ramiro, habla de un campañón de ustedes hasta el momento. Sí, creo que es muy importante, pero tenemos que tener los pies en la tierra, tenemos que tener la cabeza fría y tenemos que seguir por esta misma senda, mantener una regularidad, que es lo que buscamos, que sabemos que va a ser muy importante para así poder pelear y conseguir nuestro objetivo, que es el ser campeones. Ramiro, y hablando del partido, ¿cómo calificas el arbitraje? Dos goles anulados y aparte penales un poco dudosos, ¿no? Sí, 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 como lo dije antes, más que el arbitraje, bueno, el arbitraje no ha sido para nada bueno, ¿no? Y lo que más molesta es los protocolos del VAR que todos conocemos no se han seguido en este partido, en el primer gol cobran una mano que es muy dudosa y el árbitro cobra mano a instancias del VAR sin ir a ver la jugada. Y en el segundo gol de Luis cobran un offside donde jamás trazaron las líneas, así que son cosas que han pasado en el partido que hay que revisarlas, que hay que estar encima y llamar la atención, porque son protocolos que no se siguen, que no está bien ejecutado y que creo que no es la forma correcta de actuar, ¿no? Si bien una decisión puede ser una u otra, los protocolos tienen que ser los adecuados para este tipo de decisiones, ¿no? Donde se juegan cosas muy importantes y que pueden perjudicar a un equipo u a otro, ¿no? Gracias por ver el video.